Américana Cerca de mí Americana Veo tu imagen, canción fugaz Despierto en sueños, voy perdido Recorre el cuarto, mi soledad Tan solitaria, sin sentido Cerca de mí Americana Cerca de mí Americana Pide una flor, solo una flor Yo le daría al mundo entero Pide una flor, solo una flor Yo le daría al mundo entero Un saxo suena su majestad Tus largas piernas no las olvido Y me delato, me siento en vos Veo un castillo y no hay camino Cerca de mí Cerca de mí Americana Cerca de mí Americana Pide una flor, me de una flor Pide una flor, solo una flor Yo le daría al mundo entero Pide una flor, solo una flor Yo le daría al mundo entero Yo le daría al mundo entero Lo que me da lugar Le daría al mundo entero Yo le daría al mundo entero Yo le daría al mundo entero Y lo me lo diría al mundo entero Americana 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 Gracias.